Música Solas, viajando sin parar, dos estrellas brillarán Su camino, mi trayectoria... ¡He visto mundos que tú no te imaginas! ¡Dormirte, comienzo! En mi mente, un estruendo anunció una explosión De rodillas Ella se aferró al sol iluminando su valor Arrodillense ante el mundo No es esto más, sin... ¡Dincia! No es este su estado natural La verdad de la que la humanidad no quiere hablar Es que anhelan ser sometidos Fueron creados Para ser gobernados ¡Petulante! El seductor encanto de la libertad Despoja de dicha sus vidas con su pelea Interminable por el poder Los humanos se masacran unos a otros sin que a ti te afecte Yo quiero gobernarlos y no veo por qué no ¡Pagarás por tus crímenes contra la humanidad! ¡Pagarás por tus crímenes contra la humanidad! ¡Suscríbete! 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 Gracias.